En hechos que aún no son claros, una mujer rodó por un abismo de más de 150 metros, lo que le ocasionó graves lesiones y posteriormente la muerte. Los hechos se presentaron en la vereda La Francia, cuando un vehículo tipo camión se quedó atascado en la vía e imposibilitaba el tránsito de los demás vehículos. Y supuestamente, al llegar la escalera al sitio, la ciudadana descendió del carro y fue el momento en el cual se presentaron los hechos. El día 20 de noviembre del presente año se recibe una llamada de la comunidad informando que una ciudadana había robado por un abismo, por lo cual se desplaza por la brigada del Cuerpo de Bomberos del municipio de Asunción para atender la solicitud. Minutos más tarde nos informa el mismo ciudadano de que ya habían encontrado a la señora, pero necesitaba un traslado asistencial. Por lo tanto, llega la ambulancia del Cuerpo de Bomberos del municipio al sitio para atender dicha solicitud. Al llegar al sitio, se tuvo que desplazar por la brigada, por el abismo, aproximadamente unos 150 a 200 metros que rodó la ciudadana. Se le verificaron los signos vitales, los cuales ya se encontró sin vida esta persona, la cual fue identificada como Judy Caterine Cataño, de 37 años de edad. Solicitamos el apoyo de la Policía Judicial para poder hacer todo el procedimiento adecuado. De igual manera, también tuvimos el acompañamiento de la policía y de algunas personas de la veredad que nos ayudaron para hacer todo el rescate del cuerpo. El rescate del cuerpo de la ciudadana fue complejo, tanto por el sitio en el cual se presentaron los hechos, como la hora en la cual el Cuerpo de Bomberos atendió la situación. Para poder hacer todo el rescate de esta ciudadana, se nos dificultó un poco, primero por el terreno, ya que era muy pendiente, tenía muchas piedras sueltas, también por el tema de que fue de noche, entonces la oscuridad tampoco nos ayudó un poco, pero gracias a Dios se logró hacer todo el trabajo de una forma correcta. En el momento también es importante resaltar que cuando las unidades del Cuerpo de Bomberos llegaron al sitio, la persona había fallecido hace algunos minutos, debido a las fuertes lesiones que fueron provocadas por la caída en este abismo. En el momento tenemos varias versiones por confirmar, entonces hacemos como esa omisión en el momento del posible hecho de ese momento.